De pronto me da risa cuando le hablan al pueblo salvadoreño y le dicen, pueblo salvadoreño, ¿y ustedes qué piensan? Son ilusos, torpes, hipócritas. Las encuestas han dicho que la población salvadoreña está aprobando en 95% las medidas que se han tomado, expresó el diputado Walter Cotto en la discusión del régimen de excepción. Creo que es indispensable el poder decir por qué justamente tenemos que aprobar este régimen. Y es justamente los resultados. Los resultados nos indican que los gobiernos anteriores fracasaron, que tenían un promedio de 30 muertos. Los resultados nos indican que fueron inoperantes. Que tenemos, sin lugar a dudas, en este país, una de las oposiciones más torpes, posiblemente Latinoamérica. Porque no obstante, dándole respuesta, ellos siguen en su burbuja geológica y no comprenden que efectivamente estamos dando respuesta a algo que por años ellos permitieron. De pronto me da risa cuando le hablan al pueblo salvadoreño y le dicen, pueblo salvadoreño, ¿y ustedes qué piensan? Son ilusos, torpes, hipócritas, no sé qué poder decirles realmente. Tal vez no pueden leer o le es difícil traducir. Pero las encuestas han dicho que la población salvadoreña está aprobando en un 95% las medidas que se han tomado. Por lo tanto, ¿a qué pueblo ustedes le preguntan? Y si justamente hablamos que hay un 2% que no omitieron opinión, nos quedamos reducidos a un 3% que lo hemos dicho por años. Y aún más, de todas aquellas personas que se encuentran involucradas en alguna organización terrorista. Ellos están en contra del régimen de excepción. Síganme preguntando al pueblo. No miran sus redes sociales. Al pueblo salvadoreño quiero decirles que yo he dado mi voto y la bancada se ha dado su voto en 5 ocasiones y esta va a ser la sexta. Y si es necesario una séptima la vamos a hacer y octava lo vamos a hacer hasta terminar por completo este problema. Erradicar por completo al crimen organizado, a las estructuras delincuenciales, a las pandillas, a las maras. Que si es constitucional, claro que es constitucional. Que el pueblo lo desea, claro que el pueblo lo desea. Y por eso, ahora, con gran orgullo, voy a dar nuevamente el voto para este régimen. Pregúntenle al pueblo entonces otra vez. Ilusos. Torpes. Día a día se desmodoran. Se caen y no se dan cuenta que ustedes mismos están haciendo que este pueblo los aborrezca. Porque no están con el pueblo. Y vienen aquí a plantearnos historias. Queriendo tocar la susceptibilidad de nuestra gente, la diáspora, cuando ellos mismos también lo aprueban a través de sus redes sociales. Y día con día viajan a El Salvador a querer poder tener una verdadera independencia. Y les cuento, mañana seguramente, y estoy seguro y convencido, que también muchos van a venir a poder gozar de esta tranquilidad y de la paz. Que gracias a Dios y al presidente Nayib Bukele, al Ministerio de Justicia y a esta Asamblea, se tiene en este nuevo El Salvador. Muchas gracias, presidente. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.